¡Suscríbete! 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 Tenemos siete con dos segundos antes de que lleguen los chicos de Coburn. Te sugiero que te des tanta prisa como puedas. Toma nota de tu sugerencia. ¡No te cargues el coche! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Estamos cerca, Alex! ¡Estamos muy cerca! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡No te contengas! Gracias, ha faltado poco. ¿Ya tienes algo? Debo analizar los archivos en la base, pero serás el primero en saber si hay algo sobre Coburn. ¿Qué tal lo llevas? Salvo por las amenazas de muerte, bien. ¿Qué tenemos? Otra pista sobre la operación de Coburn. Ve a la dirección del mapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Todo suyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que te quedas atrás! Buen trabajo, lo has conseguido. Buen trabajo, lo has conseguido. Buen trabajo, lo has conseguido. La meta está adelante. Buen trabajo, lo has conseguido. Buen trabajo, lo has conseguido. Buen trabajo, lo has conseguido. Buen trabajo, lo has conseguido.